Hace seis años, decidimos apoyar e impulsar a las mujeres como nunca antes. Por ello, creamos el Salario Rosa, un programa que reconoce su esfuerzo y sus capacidades, apoya su economía, impulsa su independencia, habilidades y aspiraciones. Hoy, 700,000 mujeres tienen el respaldo del Salario Rosa para apoyar a sus familias. Estos son los legados que juntos hemos construido y que quedarán en el corazón de las y los mexiquenses. Sexto informe de resultados, Alfredo del Mazo. Gracias por ver el video.